Música Regresamos y vamos con lo que tenemos para todos ustedes El super banquete de los guruses de Pío Deportes Para hoy sábado, tarde de noche Ya que nuestro compañero se fue ayer en la tardecita Y nosotros tenemos los tres compromisos nuestros en la noche La sexteta, UL Lafayette a ganar A ganar el equipo de Nevada Apalechina Stay, también a ganar su compromiso Todos a ganar, North Carolina Stay San Diego Stay, San Diego Stay, ¿no verdad? Sí, San Diego Stay San Diego Stay y el equipo de San José Stay Ahí están los seis grandes favoritos para hoy Así es, esa fue la sexteta Esa fue la sexteta Y vamos con la cuarteta, un Lafayette A ganar en el día de hoy Nevada a ganar en el día de hoy Apalanchi, el super favorito A ganar en el día de hoy North Carolina Stay, también a ganar en el día de hoy La tripleta, programada Nevada a ganar Apalechina Stay a ganar Y North Carolina Stay a ganar Bueno, y continuamos con más El Palé, San Diego Stay a ganar Y San José Stay a ganar El super directo de los guruses de Pío Deportes Es UL Lafayette UL Lafayette a ganar El super directo de los guruses de Pío Deportes Bueno, y la dama, señores, Perdú Tenemos a Perdú como la dama en el día de hoy A ganar Ahí está Ahí, señores Inicia mañana Lidón mañana Oye, por ahí Te tengo el banquete de Lidón mañana El horario y todo Para que la gente no se confundiera Hay un horario, no sé Porque aquí la última publicación de Lidón Tiene Lisey escogido a las 4 de la tarde Pero me parece por ahí Vamos a averiguar bien Se habló de las 7.30 Se habló de las 7.30, sí Lisey escogido a las 4 Última publicación de Lidón Exactamente Tenemos Lisey escogido a las 4 de la tarde Tenemos al equipo de los gigantes Visitando a las aislas A las 5 Y a las 7 Muy bien dijo Rafaelito Las estrellas orientales Estarán allá en el Francisco Michelli Ok Ey Bien Capital, Cibao Y este Ahí está El inicio Hay muchas estrellas Sí Muchos que quieren jugar Que si es en el papel Ahí es la campeona Ahí es en el papel Y los toros Un equipazo Domingo Germán No, es un grupo de equipo Andú, Jalgar y Sánchez Pero las aislas Tienen ahí un grupo de ex estrellas Y estrellas activas Que es Melqui Cabrera Óyeme Jonathan Villar Jonathan Villar Está por ahí también Recuerden el bochinche de Villar Con César Valdés Ay, sí, sí, sí Bueno, eso va a ser candela Tati Junior Tati Junior Un interrogante Póngale a Tati Junior Lo sabemos Ojalá que Tati se motive Señores Esto fue todo Para Rafael Félix John Merturbí Y a Neuri García Recuerden la cita El próximo lunes 4.30 de la tarde Por aquí mismo Por CDN Deportes Y Pio Deportes Bye, bye